Juráis por Dios y por la patria. Argentina tiene nuevo ministro de Economía. Hernán Lacunza asumió el cargo el martes en reemplazo de Nicolás Duhovne, quien había renunciado el sábado tras una semana negra para los mercados argentinos, en reacción al revés del presidente Mauricio Macri en las elecciones primarias. En su primera conferencia de prensa, Lacunza prometió estabilizar el mercado cambiario, luego de que la semana pasada la moneda se depreciara 20%. El Banco Central usará a su exclusivo criterio y el manejo exclusivo de sus herramientas, propondrá todas las herramientas necesarias para que el tipo de cambio no abandone el rango de precios en el que se movió la semana pasada. El ministro también se comprometió a cumplir la meta fiscal acordada con el Fondo Monetario Internacional. Argentina está en recesión desde 2018, con un índice de pobreza de 32% y una inflación de 55%. De cara a las elecciones presidenciales del 27 de octubre, Lacunza aseguró que el gobierno tiene argumentos para salir adelante y legar al próximo mandato que comienza en diciembre una plataforma robusta para recuperar el crecimiento. Gracias. 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 Gracias.